Y la verdad es que yo no tengo nada Ni a primer beso por la mañana La lluvia suave en la ventana La luz de luna de madrugada Tu cuerpo intacto sobre mi cama Amor, ya no tengo nada Es que te quiero más de lo que debería Me da igual vivir si por ti moriría No es locura ni demencia Es mi forma de quererte Más de lo que debería Es que te quiero más De lo que debería Y la verdad es que ya no queda nada No queda el eco de mis canciones No queda el frío de algún invierno Ni el suave viento Ni un libro abierto El gato blanco Ni el perro viejo Oh, ya no tengo nada Y es que te quiero más de lo que debería Me da igual vivir si por ti moriría No es locura ni demencia Es mi forma de quererte Más de lo que debería Es que te quiero más De lo que debería Es que te quiero más De lo que debería Es que te quiero más De lo que debería